Dios te salve María, del rocío señora, pastora, luna, sol, norte y guía, y pastora celestial. Dios te salve María, todo el pueblo te adora, y repite amor fía, como tú no hay otra iguana. Olé, 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 olé. A, rocío yo quiero volver a cantarle a la Virgen con fe, con un olé, 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 olé. A Rocío yo quiero volver, a cantarle a la Virgen con fe, con un Dios te salve María. María, manantial de dulzura, a tu piel noche y día, te venimos a rezar. Dios te salve María, un rosal de hermosura, eres tu madre mía, de pureza virginal. ¡Olé! 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 A Rocío yo quiero volver, a cantarle a la Virgen con fe, con un olé! ¡Olé! 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 ¡Es artista grande!